Hola, Melania. Bueno, te lo voy a explicar, voy a tratar de explicarlo lo más breve posible. Imaginate un espacio inmenso que es la población del mundo, tridimensional, un espacio, como una esfera llena de gente. En esa población del mundo está la gente que se interesa y se enrosca con el tema. Los líderes, los protagonistas, los participantes y después la pequeña cantidad, porque es una pequeña cantidad de gente que participa como opinión pública y tiene algo que decir. La gran mayoría es gente que mira en silencio, no le interesa, continúa con sus vidas y eso está pasando en Venezuela. Después está el siguiente número más grande de gente que le afecta, que la mueve, que la toca, lo que pasa, que reacciona, que serían de ahí los que quizás se involucran aún más. O sea, esa población de gente, de ahí surgen los que quizás van a una demostración o se pelean con alguien en la calle porque creen en Trump o porque creen en Guaidó o se pelean con alguien en la calle porque creen en Maduro o lo que sea. Entonces, después está el grupo más pequeño, infinitamente pequeño, que son los protagonistas, los que mueven las palancas, los que hacen las cosas. Viajan, dicen, entregan, o sea, tienen que ver con los que operan el idioma, o sea, son los que mueven documentos, escriben documentos, hacen las declaraciones por escrito, deciden en los lugares de gobierno hablando lo que se va a hacer. O sea, todo lo que ocurre es por lo que, no por lo que la gente hace físicamente, la gente hace cosas físicamente es por lo que habla, por lo que comunica. O sea, la comunicación, el hablar, mueve el mundo. Somos lo que nos han educado a creer, lo que nos ha educado el mundo a creer. El hablar es lo que en realidad termina, son las fuerzas que mueven las corrientes del océano. Vos ves las olas, ves los pescados, ves un montón de cosas, pero la fuerza que mueve el océano está presente desde orilla a orilla. Es invisible, es algo que no lo podés dibujar con flechitas en un mapa, pero no sé, bueno, eso es el hablar. Entonces, la gente que hace, o sea, que está el pequeñísimo grupo que toma las decisiones, de donde surge quizás la decisión de mandar el ejército, de matar gente a través de ataques militares, está pendiente, todos miran para atrás, todos miran para lo que dice la gente que hace mucho barullo, pero no son los que mueven las palancas, no son esos pocos, pero son un gran número de gente, no es la mayoría, porque como te dije, la mayoría no les importa nada, no les importa nada. Están, ven, miran una revista, ven un mapa de venezuela y van a la siguiente página. Esa es la gran mayoría de la gente. Si una historia se convierte, cuanto más grande se convierte un evento, más gente se suma a los primeros dos grupos. Principalmente más gente se suma al segundo grupo, o sea, al que hace barullo, al que podría llegar a terminar ser uno de los que mueven las palancas. Bueno, entonces, cuando los que mueven las palancas, o sea, los que hablan y toman las, hacen las decisiones, hablan de lo que se va a decidir y deciden y hacen, están siempre, ellos están siempre pendientes de lo que es, lo que se llama la opinión pública. La opinión pública, como término, se refiere a todos los demás, todos los que no están sentados en el gobierno. En realidad, la opinión pública, más precisamente, se refiere a vos y yo, por ejemplo. Que escribimos, que leemos, que nos importa, que por ahí tenemos una pelea con alguien, porque queremos que entiendan algo, ¿entendés? O por ahí vamos a una manifestación. Este, entonces, ¿por qué no nos meten presa? Ah, ¿por qué? Entonces, el tiempo que, los que hacen las cosas, tarda una acción, o sea, algo escrito, una declaración oficial, o hay muchas cosas que pasan y nadie se entera, por ejemplo. Deciden, porque el desarrollo de las cosas, su gran mayoría no lo vemos. Nosotros vemos ni siquiera todo lo que viene publicado. O sea, imagínate cuánto más ocurre que tiene que ver con lo que luego hace posible que funcione algo. Por ejemplo, en los últimos seis meses han estado movilizando, haciendo cosas, cambiando la naturaleza de cuentas bancarias, arreglando situaciones en países de Sudamérica, porque ya venían anticipando. Nosotros nos enteramos, todos nos enteramos después, y los que nos, el pequeño grupo, pero grande, digamos, de nosotros, los que nos agitamos, por ahí recuperamos un poquito, porque nuestro interés nos hace aprender mucho lo que ha sucedido recientemente, y alcanzamos un poquito. Pero en realidad, ignoramos la mayoría, la gran mayoría de todo lo que realmente se relaciona a ese evento, que son como raíces. A veces, cosas pasan en otro continente, que tuvo que ver porque la gente que toma decisiones, necesita organizar sus movidas. Entonces, en la vida de ellos, a veces, hay cosas que tienen que ver con sus cuentas bancarias en Suiza, ponele, ¿no? Luego, cuando estudiamos la historia, vemos esto. Cuando estudiamos la historia, vemos como todo era una especie de entremaraje, como se dice, de cosas interesantes, porque lo vemos todo desplegado desde el futuro, o sea, mirándose al pasado. Pero cuando está ocurriendo, eso es muy difícil. Solamente la gente, estás imposible, solamente la gente que está en la cabecera, esa poquitísima gente que son los protagonistas, ahí peleándose, o sea, que a nosotros nos resulta como que son dos escuadras chiquititas de gente que se pelean entre ellos para lograr algo. Bueno, ellos sí saben muchas de las cosas que tienen. Es su mundo, su mundo es muy complejo y tienen todas las cosas que vienen haciendo hace tiempo en distintas partes del mundo. Por ejemplo, la influencia de Estados Unidos en los gobiernos de Latinoamérica y de Sudamérica. Todo, o sea, después nosotros, vos y yo, venimos a saber, gracias a la explosión de un gran evento, y nos damos cuenta, ah, por eso es que vienen hace diez años poniendo, moviendo los líderes, para que ahora de repente tienen a Macri, a Peñera, tienen a Bolsonaro, tienen a Duque, y todo le viene, todo le funciona de maravilla. No es coincidencia, no es coincidencia, vienen organizando todo. Entonces, pero a la vez, es fácil decir, han hecho todo, han organizado todo, porque nosotros, desde el futuro, mirándose al pasado, no sabemos exactamente cómo lo lograron, y podemos ser muy imprecisos y equivocarnos, y aparecen teorías de conspiración, que quieren, se creen que pueden explicar todo, porque después, de golpe, entienden todo, y se creen que saben todo, e inventan una gran historia para cómo fueron sucediendo las cosas. Bueno, es muy, la comunicación es fascinante, la comunicación, o sea, cómo las cosas se desarrollan según la información, y cómo nos compartimos la información, el conocimiento socialmente. Entonces, la pregunta era, ¿por qué no lo restan? No lo restan porque Maduro, seguramente, o sea, te puedo hacer dos explicaciones, es una, básicamente. Te hago un análisis más explicado, o sea, más este, en cuanto al mecanismo del porqué él piensa eso. Él tiene miedo que, o sea, no es que tenga miedo en realidad, no que, como no lo estoy juzgando como persona, como que tiene miedo, no, sino que poner, se preocupa, digamos, que si las cosas se le vayan de las manos, en esencia. O sea, que no se puede, no que se le vayan de las manos, que si las cosas no se pueden pronosticar. Cuando estás en posiciones de responsabilidad, y que comprendés, estás cerca de los protagonistas, sos de los pocos, que están ahí haciendo las movidas, moviendo las cosas, no podés pronosticar un montón de cosas, pero sí estás consciente de muchas cosas, las cuales no podés pronosticar todas, obviamente. Entonces, él sabe que va a haber un montón de consecuencias, sabe mejor que nosotros, quiénes van a reaccionar dónde, en su país, más que nada, qué barrios habrá, inclusive, van a ser los que, escandalosamente, sin que les importe nada, van a ser quilombo, y sabe un montón de situaciones que sabe, que entiende cómo se podrían llegar a descontrolar. Ahora, él quizás también entiende lo que pasa, lo que puede pasar en Estados Unidos, pero los americanos quizás entendemos, podríamos entender mejor. Cuando hay colaboración, es mucho más fácil mantener el control y la calma, y ahí, eso es un elemento muy importante. Si vos tenés gente en otro país que está de tu lado, y te dice, mirá, no, nosotros no somos así, acá lo que pasaría, probablemente, si se enteran que usted hizo eso, eso en su país, y arrestó a Juan Guaidó, probablemente los americanos no reaccionen, pero los que sí van a reaccionar son sus emigrantes venezolanos, porque enseguida los van a organizar, y les van a dar permiso. En Estados Unidos hay muchos límites para manifestar, o sea, ellos te dicen, hay comunicación, hay libre expresión de comunicación, ¿verdad? Y la gente ya sabemos, es como que ya nos pusimos cínicos, porque sabemos que es como una farsa. Lo que ellos han hecho es, han regulado todo, cuándo, dónde, a qué hora podés hacer la manifestación. Entonces, de esa manera, con la regulación, podés evitar que alguien haga algo, y no queda como una barrera, no queda como que estás prohibiéndolo, queda lo contrario, queda como que estás tratando de hacerlo bien. Porque somos un país democrático, regulamos las manifestaciones para que se puedan hacer, y en realidad lo que estos sistemas logran es que la gente, o sea, justo en la hora de trabajo, o en la hora de que hay mucho tráfico en tal calle, entonces, como los manifestantes pueden solo, hay manifestaciones que se pueden hacer solo sobre la vereda, entonces, todo está organizado para que no hagan mucho quilombo. La Argentina siempre está más atrás, lo que hagan, alejaron a todos, que fueran todos afuera de la capital federal, a mirar desde afuera, qué bestia esa tipa. Ay, no veo la hora que se vaya. Trajo las pistolas, trajo las armas a una sociedad pacifista, los cascos, los contrademostraciones, todas esas cosas yanqui, que la Argentina está tan fascinada, esta tipa agarró y dijo, nosotros también queremos tener los cascos y queremos tener pistolas y estar armados, y ahora todo debería, las culturas se copian, me estoy yendo al recarajo, pero esto es lo trágico de la humanidad, es que las culturas se copian entre ellas, en vez de apreciarlo, lo bueno, porque admiran y se creen que porque uno va adelante, hace todo bien, y no nos podemos imaginar que el país que va adelante, se la está mandándose una cagada tremenda en un cierto sector de la sociología, o de la ley, o de la distribución de comida, está matando a niños en lo que tiene que ver con ponerle la distribución de comida. Nosotros, todos los países están como encantados, y se creen que se ponen la remerita inglesa, y se creen que todo lo que hace Inglaterra es hermoso, y nunca se nos ocurre que Estados Unidos está fallando de una manera brutal en un montón de cosas, y llevando, precisamente por este problema, que estamos todos encantados y hipnotizados, llevando al mundo con ellos, y se sienten que están haciendo algo bien, si hacen que los africanos también permitan operación de transgénero gratis, a través del Estado, para que un niño de 14 años pueda planear su transfiguración sexual, y las hormonas le van a venir directamente a Estados Unidos, las medicaciones con hormonas para tomar para el resto de su vida le van a venir de Estados Unidos, Estados Unidos se cree que está logrando algo fantástico con ese país africano, o sea que, si no tenemos, si cada país no tiene su sentido de sí mismo, nos vamos con cualquiera, y cualquiera, o con el que sea, que tenga más poder, más carisma en los entretenimientos, en las industrias del arte, y nos quedamos como apabullados, o sea, como se dice, encandilados, y cual todo país va a cometer errores, porque todos los países están llevados por seres humanos, y el ser humano, con sus ciencias, y con su intelecto lógico, y con sus descubrimientos científicos, puede ser que hace algo grandísimo al principio, que realmente salva muchas vidas, pero todas nuestras ciencias lógicas siempre tienden a fallar, y ese es otro, todo otro tema, con el avance de la civilización, la sociología, y las ciencias humanas, siempre, tarde o temprano, terminamos lastimándonos, así como la rueda nos está sacando la habilidad de, está causando probablemente problemas en las caderas, porque ya no caminamos, o sea, quiero decir, todo el invento de la humanidad, va a desafiar, y ahí va a negar lo que hemos evolucionado haciendo, hemos evolucionado comiendo tóxicos en las frutas, y de alguna manera eso a través de nuestra evolución, seguramente se encargaba de una parte de nuestro sistema inmunológico, ahora despelamos todas las frutas y todas las verduras, y las ponemos en lata, ponele, entonces, al principio parece que no pasa nada, pero dentro de unas generaciones, todos los inventos, todas las ciencias, entonces, por lo tanto, cualquier país que vaya a la cabecera de la civilización, va, y que todos los demás lo sigan como una caravana, va a hacer que los errores que va a cometer, porque todo país va a cometer errores, los demás países también los hagan, y lo que a mí me envuelve loco de la Argentina, es ver que se creen que finalmente alcanzaron, por ejemplo, a lograr algo que Europa, Estados Unidos, Inglaterra, hace hace 20 años, y los que venimos con este asunto, y finalmente nos dimos cuenta que exactamente hacer que el aborto sea gratuito e incondicional al deseo de una mujer, y que el padre ni sepa, que algunos países, o sea, esa era más o menos la premisa del asunto, eventualmente trae un montón de problemas en la sociedad, desintegración, en la crianza, en la paternidad, cómo somos con los niños, la cantidad de abortos ni hablar, o sea, que bajan y después suben de vuelta, o sea, un montón de cosas que vamos descubriendo, son las consecuencias de nuestra arrogancia, no sé si hay otra palabra mejor, que nos creemos, que somos avanzados, instalamos en una sociedad, y después nos damos cuenta de 20 años, y yo veo que ahora en Estados Unidos, hay gente que está denunciando, que en realidad esto estamos lastimando, estamos abusando, esto es violación de la libertad de los niños, nos hemos dado cuenta que está resultando en un montón de cosas terribles, instalar por ejemplo la adopción de niños por parejas gays, o sea, en el caso de que murió la mamá, y el padre, que era el tío, que era gay, tenía una pareja, y bueno, y la persona más cercana en la familia, en el sentido más natural, el chico era mejor que fuera con el tío, que resultaba tener una pareja, y bueno, y fueron los padres, eso es una cosa, pero agarrar y decir, somos una pareja gay, y queremos ser como todos los demás, nosotros también queremos crear hijos, adoptar un niño que podría haber sido tranquilamente adoptado por una mamá y un papá, es una violación del derecho natural de ese niño a tener un padre y una madre, que es lo que la evolución, o sea, la creación de la vida, ha dictado a través de infinitas generaciones, antes de que fuéramos humanos, cuando éramos otro villito todavía, o si crees en la creación, ni siquiera estaríamos, ni siquiera sería cuestionado lo que estoy diciendo, pero bueno, en la creación divina, porque yo creo en la creación natural, o sea, la creación evolutiva, pero bueno, entonces, cuando Estados Unidos se empieza a dar cuenta, es la Argentina recién ahora, recién ahora, se cree que es gran gay, porque instala la adopción de gay, eso yo también, arrancó al revés, arrancó primero adoptando niños, después Florencia Varela en la televisión, y después llega, o sea, los Estados Unidos empezaron primero con el aborto, y después, la Argentina quiere ser tanto como Estados Unidos, que lo primero que hizo es agarrar un niño, lo llevó a la televisión con Florencia Varela, para nosotros también somos gay, podemos adoptar chicos, y ahora están llegando, siempre todo atrasado, solo que al revés, ahora con el aborto, el aborto, bueno, algo, algo mantiene a la Argentina, increíblemente, a pesar de tanta prostitución intelectual, tanta prostitución, sociomoral o cultural, de no creer en nosotros mismos, no vernos, no ver que teníamos, nuestros criterios, y nuestras maneras, todos tenemos que, que hace España, que hace Inglaterra, que hace Estados Unidos, lo irónico, es que yo siempre creí, que la Argentina era el, el menos, de todos los países de Latinoamérica, siempre pensé, dentro de todo, la Argentina, no es tan así, tiene un poquito más de sentido, y eran los demás, los hijos de coloniales, los pobrecitos guatemaltecos, que siempre bajan la cabeza, y dicen que sea todo, y son buenos, y que son las verdaderas víctimas, de la era colonial, pensaba yo, y sin embargo, no, porque es algo muy profundo, y era al revés, en realidad, esa humildad, que tienen algunos centroamericanos, los mantienen más robustos, nosotros somos más como, una chica fácil, que se entrega enseguida, a pesar, o sea, que por adentro, queremos, prostituirnos más rápidamente, del pobre, hijo de colonos, súbditos de Centroamérica, o, que se yo, está cambiando todo tan rápido ahora, pero bueno, a lo que voy es, que, el tiempo, voy a contestar tu pregunta, perdóname, que me fui la pecarajo, el tiempo que lleva, los eventos de la gente, de la pequeña población, de gente que, hace, los protagonistas, que hacen las cosas, y, por ejemplo, si Maduro, encarcelaría, a, a Juan Guaidó, por traición a la patria, por un montón de cosas, que lo podría hacer, este, habría, ponerle manifestaciones, así, y, Maduro, quizás lograría, habría una situación, de que lograría, que su gente, se cal, no, fuera violenta, o no se defendiese, porque ahí está el asunto, cuando vos te atacan, lo más natural, no hay ley, que pueda decir, no te tenés que defender, o sea, si a vos te atacan, y a vos rompen, el vidrio, y tu casa, y tu negocio, alguien, no va a aguantar más, a pesar de que nos damos cuenta, que así es que nos engancha, Estados Unidos, creando el quilombo, y una vez que nos empezamos, a pelear entre nosotros, dicen, ah, bueno, bueno, ustedes nos necesitan, para, para separarlos, y nosotros sabemos a quién defender, dice Estados Unidos, este, y vamos, y siempre, hay uno que quiere, el que se está peleando, agradece que le tiren un arma, no es cierto, este, por más que Maduro lograse, siempre alguien, o sea, que el nivel de quilombo, de barullo, se elevaría, al elevarse, el nivel de barullo, por el arresto, de Juan Guaidó, el tiempo, que tarda, la verdad, la verdad, es que, ponele, Venezuela, tiene todo el derecho democrático, del mundo, como nación soberana, a arrestar a alguien, que ha roto sus leyes, y que Estados Unidos, está equivocado, es un usurpador, en interferir, o sea, lo que, esta vez, no encontró, tanta resistencia, logró, vencer, la verdad, de que Estados Unidos, estaba equivocado, por primera vez, estamos viendo que, donde Estados Unidos, hizo lo mismo, en Irak, en Vietnam, en Siria, en donde sea, por primera vez, ocurre que, el número de gente, que son los, el grupo nuestro, el pequeño, gran grupo de gente, que le importa, o sea, la opinión, la real opinión, pública, este, logró, los hechos, los hechos, nos alcanzaron, antes de que, los protagonistas malos, pudieran, avanzar aún más, ¿entendés? entonces, al levantarse, la resistencia, en la opinión popular, real, no todo el mundo, nuestro grupo, digo, al levantarse, esa resistencia, los protagonistas, que, habrían de haber, aprovechado, esa decisión, de Maduro, para, crear, más mentiras, ¿no ven? ¿no ven? mirá, esto ya está, descontrolado, este hombre, arresta, sus propios políticos, eso es realmente una opresión, y más, gente de los nuestros, siempre en nuestro grupo, de gente de, que, interesada, y involucrada, sin ser protagonistas, más gente de esta, de nuestro grupo, hubiese empezado a decir, es verdad, es verdad, nosotros, que hacemos acá, que no atacamos Venezuela, porque están nuestros, en nuestro grupo, están los dos lados, ¿me explico? en el grupo, que es la gran mayoría, los tres, las tres cuartas partes, de la población, que, no, que está, haciendo su vida, y ni siquiera se entera, de lo que pasa en Venezuela, ahí no hay, no hay casi divisiones, existen, están durmiendo, las divisiones, cuando les empieza a interesar, empiezan a tomar posiciones, y no hay solamente dos posiciones, hay tres posiciones siempre, está, en un argumento, está la posición, a favor, de ponerle, el dictador, el favor, el que está, en contra del dictador, y el que, contempla, de qué se trata esto, es de un dictador, o de, o de otra cosa, o sea, la verdad, ese tercer grupo, en realidad, es el que tiene la verdad, o sea, el que está, dirigiéndose a la verdad, el que le interesa a la verdad, porque, los dos extremos, están, equivocados, cuando, cuando se crean, dos polos de mentiras, que, muchas veces ocurren, por ejemplo, ¿cómo podría ser distinto? Que Juan Guaidó, fuese, en vez de, un, este, en vez de un, de derecha, neoliberal, capitalista, vendepatrias, y payo, fuese, también, un chavista, entonces, aparece un chavista, que comprende, mejor, lo que Chávez quería, y lo puede hacer, aún mejor, o sea, aún, un, un mejor que Maduro, entonces, ese nuevo chavista, contrasta, eh, Maduro, y se crea, una situación polar, de, Estados Unidos, que ponele, que apoyase, a ese nuevo chavista, porque, tiene, le resulta, que es, menos agresivo, le resulta, que lo van a poder, manejar mejor, no tiene, o sea, tiene, que se yo, o simplemente, porque lo quieren sacar a Maduro, y, sea lo que sea, este hombre, prefieren sacarlo a Maduro, entonces, se crearían, eh, dos polos, es difícil de explicar, lo que yo te quería explicar, en realidad, eh, me estoy confundiendo, es, es algo un poco difícil de explicar, pero bueno, lo que, eh, no lo saca, no lo arresta a Juan Valdó, porque, no ve que haya suficiente, velocidad, o inercia, de su lado, o sea, la inercia, la velocidad, y el, eh, la masa, que lo favorece a él, la, se da cuenta, se da cuenta, y siempre estuvo muy calmo, con eso lo dijo, el pueblo está de mi lado, y no se equivocaba, hay gente que dice, el pueblo está de mi lado, y miente, viste, para lograr más, más, este, opinión pública, para su lado, pero en realidad, sentía, que siempre estaba con la mayoría, y, lo mejor que tiene, estuvo maduro, es que se, sabe quedarse calmo, y sabe confiar, tiene algo muy, muy sereno, adentro de él, eh, quizás, podría ser mejor, podría ser mejor, si no, si no hubiese, hubiese, si hubiese enojado, por ejemplo, y protegido, a la gente, que venía maltratada, y torturada, por, por, gente del barrio, por policías, o por, sus propias, o sea, que los mandaban a arrestar, o sea, ahí, o sea, eso, todo eso se podría haber limpiado, y hubiese tenido aún más éxito, de lo que tiene ahora, eh, pero vos fijate lo interesante, que, lo, el único lugar donde maduro, quizás, se lo podría criticar, que, tiene demasiada, violencia, o permite que haya demasiada violencia, hace cierta, hace cierta gente, de su propio pueblo, es lo que Estados Unidos más ignora, fijate vos que interesante, en vez de agarrar, porque, viste, lo que quiere hacer Estados Unidos, es hacerlo quedar como que, Estados Unidos, es, tiene una política muy, superficial y venidosa, sabe que la gente, eh, sabe lo que son los botones, que la gente realmente, los ingleses también, o sea, vos hablas de alguien, vos le pones dinero, y todo el mundo se vuelve loco, decís que un país, un dictador, un, un, un presidente, está hundiendo un país, y podés lograr que la población de ese país, se ponga de, en contra de él, verificas que está, este, arruinando un país económicamente, que no lo está, lo que no dice, lo que, otra, otra debilidad de Maduro, es que no articula con suficiente fuerza, y hace, el punto central, de su argumento, cómo, y de qué manera, a lujo de detalle, empezando hace, 15 años, empezando antes de Chávez, todos los sistemas, que ha, y las maneras, que ha puesto Estados Unidos, para tener control, para tirar los piolines, en la economía de Venezuela, para poder ir logrando, que haya escasez, acá, escasez allá, las maneras, más, este, más cepillas, o sea, pillas, como dicen en Centro América, las maneras más, de, más viles, de, porque esto va a hacer, que falte tal cosita, y al faltar tal cosita, todo esto acá, va a tener problemas, entonces, no se detecta, cuál fue, el, el elemento, clave, que se hizo, escasear, o que se, se suprimió, o que se apagó, o lo que sea, para que no se descubra, el, el trabajito, que se hace por debajo, y se vea, solo las consecuencias, entonces, la gente, esto es realmente, lo que, lo que en este momento, le está hundiendo, la, la fuerza, que tiene Estados Unidos, en el ataque, que la gente, no acepta, que, tan descaradamente, sea, ilegal, inmoral, inmoral, y que agreda, sin provocación, un país pacífico, entonces, ahí es donde tendría, que Maduro, elaborar más, todavía, o sea, que tendría que aprovechar, que en este momento, Estados Unidos, está expuesto, ante la mitad del mundo, como de repente, un país, terrible, maldito, o sea, como, un usurpador, un tiránico, fascista, o sea, todas esas cosas, que antes, nos creíamos, otra categoría de países, los chinos, los iraníes, y que yo, ahora, Estados Unidos, está como entrando, en esa categoría, ante los ojos del mundo, por lo que le está haciendo a Venezuela, y no lo, no, no lo ven muy claramente eso, no, apenitas, no te digo que haya, se haya convertido, en el país que odia a todo el mundo, pero, viste, más o menos, digamos que hay, hay mucha gente que prefiere no decir nada, o que está todavía, balanceando en su cabeza, en su comprensión del mundo, una idea que está cambiando, pero, él no ve esa vulnerabilidad, Maduro, no se da cuenta que, que se está abriendo una puerta, que le está favoreciendo a él, y le está pesando, y haciendo mal a Estados Unidos, y ahí mismo le tendría que dar, ahí tendría que darle con todo, y escribir, él tendría que escuchar más, lo que dicen, los mismos críticos, los estadounidenses, que hablan de su, de su desilusión, de lo, hablan, de él tendría que ver, en por qué se enojan los americanos, con respecto a su país, cuáles son los aspectos de traición, que hiere a los americanos, con respecto a su país, y en eso, y ahí, él tendría que apuntar, entonces, a él ahí tendría que, está como, está como una tortuga, con un caparazón duro, definiéndose con, y, y la verdad que, está, favorecido, por la totalidad de las circunstancias, pero si él llegase, a, a arrestar, a Juan Guaidó, lo que podría, lo que podría llegar a pasar, es que, habría tanto, tanto barullo, tanto quilombo, cae, noticias, empezarían a decir cosas, de escándalo, viste que tratan de armar escándalo, bueno, ese escándalo que tratan de armar, por ejemplo, la, traer la, la comida a la frontera, en vez de pasar a través de las Naciones Unidas, o hacerlo, a través de vías de la red, de la Cruz Roja, eh, trajeron la comida, a la frontera de Colombia, para que, porque, lo que querían, era que la gente, común y corriente, la gente que, 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 que quiere escapar de la situación, no la gente que se la banca, y, y se, se banca, vivir en Venezuela, y, y ser leal, y se calma, y, y tienen fe, que las cosas van a ser superadas, sino, que la gente que se desespera, que quiere ir, que los ayuden en Colombia, a ver si encuentran, una, una vida mejor, puede salir de la situación en Colombia, cambiar sus vidas, entonces, ahí, hay como una, hay, hay una volatilidad, o sea, exclusividad, precisamente, por la naturaleza de la gente, que se junta, en ese lugar, y ahí, lo que hace Estados Unidos, es, le pone, a esa gente, es como una persona, que, que está acostumbrada, a comer golosinas, y que no sabe decir, no, hoy no se come, no es el fin del mundo, cuando nos vayamos a la cama, sin comer, cuantas veces saliste de fiesta, fuiste a bailar, llegaste a tu casa, cagándote de risa, con tus amigos, ni se te ocurrió comer, no comiste hasta el día siguiente, bueno, hay gente que tiene, una calma interior, no es cierto, la gente que, eh, pierde la paciencia, tiene mucho para criticar, y se lo dice, si quiere, se va a otro país, eh, para escapar, para abandonar su, su país, que lo desilusiona, y no, o sea, ahí, esa, esa, esa personalidad de gente, Estados Unidos usa, para, poniendo, precisamente, llevando los pañales, porque, Estados Unidos se ha puesto, en, en, en el, en el maestro manipulador, de las emociones, y los valores, eh, tipo, por poco nos llevan, o sea, para, para, viste, libros, para que los chicos tengan, para ir a colegio, y pañales, para las, que las mamás tengan, para, o sea, leche, o sea, todas estas cosas, porque entonces, quedan como los buenos, los que quieren salvar los niños, y eso, es, muy, eso resulta bien, en la, en la, en el juicio sencillo, de la gente, cuando vos querés encontrar, un bueno y un malo, y nada más, y no entender mejor, lo que pasa, la gente, quiere ser convencida, entonces, Estados Unidos, es bueno, a saber, cómo, manipular, la gente, que quiere ser convencida, del, del bueno, y del malo, o sea, siempre juegan con eso, con el bueno, y el malo, este, entonces, sabía que, se iba a armar quilombo, y barullo, en la frontera, entonces, lo que quería Estados Unidos, es que fuese, y esto lo sabían ya todos, eh, que fuese, fuese suficiente, inclusive, se, denunciaron que, eh, los mismos, pro, Guaidó, fueron los que tiraron, los, los, las bombitas, a los camiones, y, entonces, en ese barullo, que sucede, la verdad, o en que, en este caso, cuál sería la verdad, que no fue, un, un fanático de Maduro, que, que, que incendió los camiones, sino que fue, un fanático de Guaidó, entonces, esa verdad, como si fuera una navecita, que viaja en el espacio, trata de, llega, a la población, de gente que, le importa, o sea, nosotros, la opinión pública, y afecta, a nosotros, y afecta, a nuestros, a los que están en contra de, Maduro, a ellos, los calla, porque, les hace ver, que estaban equivocados, y a nosotros, nos educa más, o sea, que en realidad, es muy interesante esto, es como que, la verdad, afecta, cuando hay conflicto, la verdad, no es que, da fuerza a los buenos, la verdad, calla a los malos, y, hace, que, es, bueno, a ver, ahora, no me sale, también, para explicarlo, pero, es como, hay una inversión, de, de reacciones, cuando vos sabés, que estás, con lo derecho, y lo justo, aunque no sepas, la verdad, pero sabés, que estás, de alguna manera, sentís, que estás, con los derechos, y los justos, verificaciones, o sea, verdad, de, más hechos, que, están de tu lado, te dan, una cierta comodidad, pero, no te dan ganas, de ir a atacar, al otro, el que se defiende, porque busca el mal, o sea, que busca el mal, y que quiere, agredir, verdad, vos te fijaste, por ejemplo, bueno, en vez de, en vez de, ponerse agresivo, contra la verdad, que no lo apoya, se calla, o sea, no tiene que decir, porque, lo que estaba diciendo, era una mentira, entonces, a la verdad, callar la mentira, no es que se pongan enojados, para tratar de pelear, contra esa verdad, la verdad, es verdad, y no hay nadie, que pueda hacer nada al respecto, una vez que se reconoce, no viste, por ejemplo, que, los que, muchas veces, los liberales, los pro, derechos gay, los pro aborto, los pro, Guaidó, en este caso, la gente que, se cree, que, parece gozar, de la popularidad, más moderna, quizás, se podría decir, terminan siendo los más violentos, y, los que, sabían que tenían, la verdad, en algún momento, quizás, fueron, hostiles, se enojaban, pero se enojaban, por, son dos enojos distintos, si vos tratás, de tener una, una discusión, con, con gente, que, te pelea una cosa, por ejemplo, debería el Estado, tener el derecho, de sacarle los niños, a los padres, porque, qué sé yo, porque, no por cosas, extremas, como que, los, los cagan a palos, y los inyectan, con drogas, pero, porque, se los olvida, poner en negligencia, hay muchos Estados, que, que, que consideran negligente, algunas cosas, y ya se dan, se autorizan, a tener, a sacar a los chicos, a, o porque se emborrachó, o encontraron al padre borracho, por algún lado, no le hizo nada a los chicos, pero ya, deciden que, que, hay que sacar a los chicos, los que, defienden, los que, defienden, el derecho del padre, que esté con los chicos, y que el Estado, no pueda, llevarse los chicos, de los padres, tienen un enojo, que es muy pasional, es grande, es grave, no es, no es agudo, es grave, es, y, no es histérico, tampoco, puede ponerse histérico, pero lo que voy es, que los que, defienden, que no se le pegue a los niños, y que no se sea, un padre borracho, y que, y que el Estado, tenga, pueda salvar a los niños, de los padres malos, y tenga el derecho, de llevarse a los niños, o sea, los que están del lado del aborto, los que están del lado del padre, que es el Estado, que pueda, tener más poder, que los padres, en sacar los hijos, son los que se ponen, más violentos, cuando vos, demostrás, las leyes, de la naturaleza, la, la sensatez, la verdad, sencilla, y absoluta, de ciertas cosas, que, luego, establecen un razonamiento, una lógica, de tu lado, cuando vos, les mostrás eso, se ponen como locos, y te quieren pegar, te quieren pegar, o sea, que, es al revés, nos han convencido, en estos tiempos, en estas últimas décadas, que los que, estaban locos, eran los que, es como que han puesto, lo que es la, lo juvenil, o moderno, de un lado, y lo que es, arcaico, opresivo, viejo, que se yo, del otro lado, y, han hecho dos bandos, bueno, me estoy yendo al recarajo, pero, es muy fascinante todo, entonces, que pasa, si, hasta ahora, eh, lo que ha, cada, cada, este, movida, que ha hecho, Juan Guaidó, causaba un poquito, de barullo, por ejemplo, incitaba a la gente, a que, hiciera, que se peleara, este, o, defendía las caravanas, que tenían que entrar, de Colombia, ponele, cada, cada vez, que, que, un empuje, un empuje así, se armaba un poquito, de barullo, cuando se arma ese barullo, es cuando Estados Unidos, aprovecha, para, agarrar, y, y, mover bien rápido, la penetración, entendés, porque, lo, correcto, equivocado, de Juan Guaidó, o sea, la verdad, la verdad, es que, si, si te proclamas, líder, de un país, no serías, un buen líder, si incitas, a tu pueblo, que se, que se pelee, y se mate, entre ellos, o sea, esa verdad, tarda en llegar, a, la opinión, popular, la opinión pública, nosotros, nuestro grupo, cuando arman quilombo, es como que tiene que penetrar una nube, entonces, al tardar en penetrar una nube, y darnos la razón, a los que, a los del bien, hagamos de cuenta, los escandalistas, los que hacen escándalo, ni bien lo escuchan, que ha hecho eso, que Maduro ha arrestado a Guaidó, aprovechan para, armarse más, en lo que ellos creen, que es cierto, o sea, que Maduro es un dictador abusivo, y que Guaidó, vino a salvar el país, entonces, ellos se agrandan, nosotros, no nos agrandamos, cuando los que, los de nuestro grupo, que están del otro lado del bien, hagamos una explicación, no nos agrandamos tanto, porque sabemos, que está todo equivocado, lo que está pasando, en Venezuela, con respecto a Estados Unidos, y Guaidó, interviniendo, contra Maduro, que es un país, que está en paz, están probando, de ser socialistas, es difícil, en un mundo, que no los deja, entonces, él está, es como, no es cierto, un trabajo, que está en muchos países, no quiero cambiar de tema, pero, el socialismo, el socialismo, necesita, con genialidad, con el mundo, porque, es tan divergente, a lo que es, la agresión, del capitalismo financiero, en el mundo, que, este se molesta, y bueno, no quiero, estoy cambiando el tema demasiado, pero entonces, que sucedería, si, Maduro, arrestase Guaidó, los que, se armaría barullo, o sea, los que defienden a Maduro, empezarían a ponerse histéricos, y los que, a los que defienden a Guaidó, empezarían a ponerse histéricos, y los que, vemos que, hizo lo que tenía que hacer, Maduro, nos alzaríamos a defender, la necesidad, que Venezuela, tiene de proteger su propio país, a través de su presidente, y arrestar a una persona, que quiere incitar guerra, y muertes en su país, empezaríamos a discutir, con esa gente, de nuestro propio grupo, de la opinión pública, demostrándoles, entonces, habría como, muchísimas, miles, y miles, y miles, de encuentros, y de explosiones, más barullo, entonces, en ese, en esa explosión, de barullo, por otra movida, que se hizo, que hizo que, la opinión pública, de vuelta, empezara a discutir, y esta vez, más que nunca, Estados Unidos, que es uno de los protagonistas, agarra, y dice, ahora, ahora aceleremos, mandamos el ejército, porque la gente, está, ocupada, con pelearse, con discutir, lo último, que pasó, hay mucha gente, que está diciendo, bueno, quizás ahora sí, o sea, la, el consenso, de, el consenso, evaluativo, de algo, es un elemento, que, o sea, el consenso, lo que, cómo se evalúa, la, 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 descripción, la descripción final, de cómo, están, está el estado, de las cosas, en este momento, es algo que, va continuamente, moviéndose, el estado, de las cosas, ahora, el estado, de las cosas, más tarde, el estado, las cosas, el día después, el estado, de las cosas, está, observado, por un consenso, evaluativo, todos estamos haciendo, todos los sentidos, todos, los sentimos, o sea, nos sentimos algo, y hacemos una generalización, evaluativa, y lo comparamos, con otros momentos, de la historia, en otros lugares, y vemos a la totalidad, del asunto, entonces, si Estados Unidos, logra hacer un gran, un gran, un gran paso de avance, directamente, qué sé yo, mandar, aviones, atacar, miraflores, ponerle, desde un, desde un portaaviones, que se le cae la baba, es lo que tiene ganas de hacer, estaría, visto, hoy, por hoy, o sea, hoy, sin arrestar a Guaidó, haría que nosotros, ahí sí, los que están criticando Estados Unidos, esto, el país tirano, es peor que Hitler, o sea, directamente, más se le tiraría en contra, la opinión pública, internacional, pero, si, se lo hace, durante, el barullo, que causaría, arrestar a Guaidó, entonces, esa reacción, esa opinión, esa evaluación, esa, el consenso, evaluativo, no lograría, declarar eso, porque, se enquilombó, la situación, y ahora, hay más factores, y, de repente, quizás, Venezuela, necesita algo así, algo que, algo desastroso, que, que detenga a todos, empezaríamos a tener otras ideas, seguiría estando equivocado, peor aún, o sea, más equivocado aún, que Estados Unidos, aproveche para invadir, pero, esa verdad, que describiría, por qué, estaría aún más equivocado, que antes, Estados Unidos, en atacar, Miraflores, aún si Juan Guaido, fuera arrestado, y esa explicación, de por qué, sería aún más cerrado, que sería, esa navecita, que, de verdad, que está haciendo el viaje, para llegar, a nosotros, que lo diríamos, está equivocado, porque, el principio, entre todas las naciones, el derecho soberano, de cada patria, que, ta, 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 tardaría, o sea, para que llegue, a lograr eso, tendría que hacer, mucho más esfuerzo, pasando, a través del barullo, y el quilombo, de la nueva, nube, de barullo, de quilombo, que se armó, que armamos nosotros, al fin y al cabo, los que estamos, involucrados, porque nos empezamos a pelear, por Facebook, y que, que Estados Unidos, tengo todo el derecho, digo, morales, más morales, hay un par de, un par de buenos, un par de buenos fierros, como decía Chávez, a morales, a ver que haría, no creo que haría nada, no creo que le interesen, los fierros a morales, bueno, este, ahí está, espero que más o menos, perdoname que tardé tanto, es casi una hora, y la verdad que, mi intención era explicarlo, en diez minutos, pero nunca logro hacerlo, que sean solo diez minutos, es un desastre, no puedo, me siento como que, quiero hablar con la gente, y cuando enciendo la cámara, es como que tengo tanto para decir, y no digo nada, porque lo explico todo tan mal, pero, hay maneras mucho más sencillas, de decirlo, a mí no me viene en mente, yo lo escucho, que lo dicen, siempre, porque eso haría, que se, se complicaran más las cosas, no, porque eso haría, que, eso haría, que, se, 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 se violentara la situación, y, y este, anulando la opinión pública, eh, ante, una, un ataque, una agresión estadounidense, una agresión de Colombia, a través de Colombia, como fuese, más o menos, ahí traté de simplificar un poco, traté de, eh, resumirlo un poco, pero, si, no es, ellos no ven las cosas, con sencillez, cuando están, los protagonistas, o sea, y, y los malos, los protagonistas malos, tampoco ven las cosas, con sencillez, tienen un quilombo, eh, pero les pesa más, seguramente, les pesan, les pesan más, el mal, el dolor, el dolor y el amor, la paz, y, el mal, o sea, son, son, este, son dos cosas distintas, no son simétricas, no son, este, como decir, la noche, la oscuridad y la luz, son, una caja blanca, y una caja negra, no, este, son distintas, una es la reacción de la otra, entonces, cuando una cosa es la reacción de la otra, es, tiene su propia dinámica, ocurre por sus propios motivos, y, este, y el mal, o sea, la, la violencia, el enojo, el odio, eh, ocurre, básicamente, porque, o sea, en el ser humano, eh, no podemos hablar de naciones, porque cuando estamos hablando de naciones, tenés que hablar del mal, del bien, en cada nación, y, 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 y las dinámicas son muy complejas, este, no hay naciones buenas y naciones malas, aunque a Estados Unidos te gustaría que, nos, les gustaría mucho que todos creyésemos eso, no hay naciones buenas y naciones malas, todas las naciones tienen seres humanos con bien y mal, y, y un deseo, y una sabiduría que no es ni bien ni mal, pero, que habría de saber, ser mejor a decir la verdad de las cosas, o sea, que son tres, como te dije antes, pero, el, en el ser humano, en el individual, en el individuo, el, el, el odio, la bronca, el enojo, ocurre por una reacción, a que el, el bien, o sea, el amor, la paz, eh, la abundancia, la libertad, la vida, la luz, el sol, el avance, la maduración, el crecimiento, viene, acosado, por algo, que, fuese circunstancial, o fuese la acción directa de otra persona, traicionó, el derecho, que tiene, el bien, la libertad, la vida, la luz, la, la proliferación, de existir, o sea, el derecho a la vida, a existir, que es el derecho a un planeta, al sol, a los seres vivientes, a todo lo que es la vida, del cosmos, a existir, es lo, es lo, es la fuerza, primaria, o sea, el avance, la expansión, el amor, y el querer dar, todas estas cosas, el querer dar, es, no un esfuerzo, nosotros somos, primero, una especie colectiva, lo primero que queremos hacer, es, hacerlo junto, lo primero que queremos hacer, ser humano, es cuando ve otro, se pone contento, porque ahora, sea lo que sea, que yo, me di cuenta que puedo hacer, ahora, lo hacemos, lo hago con, me importa más, que lo podamos hacer juntos, esto es distinto, a compartir intencionalmente, decir, tengo esto, le voy a dar un poquito a él, estoy hablando de otra cosa, este, entonces, cuando algo, traiciona, eso, cuando algo, dice, no es una voluntad, ponerle, es el advenimiento de circunstancias, o la intención, si, de alguien robarte algo, por ejemplo, o, el bien, o sea, la paz, se siente traicionada, entonces, es, como tienes, el primer derecho, es suyo, el primer derecho, es del bien, de la luz, de la vida, del crecer, naturalmente, se enoja, pero no, no está equivocado, es lo que tiene que suceder, pero, a su vez, la vida, es así, o sea, algo, en la tierra, algo va a quitarle a la vida, no solamente, porque todo muere, sino porque, estamos ocupando, un espacio, en el cual, nos metemos, una, uno adentro del otro, o sea, estamos, toda vida, quiere ocupar más espacio, de la que le es permitida, entonces, toda vida, quiere ocupar más espacio, de la que le es permitida, entonces, el conflicto, ocurre, o sea, el ser humano, tiene la gracia, de tener una inteligencia, que puede razonar esto, y crea maneras, maneras, de tratar, de crear armonía, pero, de todas maneras, cuando viene traicionado, el bien, o la buena expectativa, la buena presunción, hacia el otro, porque eso es lo primero, lo primero que vos asumís, cuando el ser humano, ve a otra persona, es que, bueno, va a venir, de ese otro ser humano, más allá, de lo que hemos, nos hemos educado, últimamente, muy extrañamente, a crear ciertas ideas, en lo más básico, en lo más puro, de la comprensión, de la vida, por lo tanto, lo más sabio, que podemos hacer, es cuando, alguien se enoja, y tiene rabia, y te grita, o inclusive, si te roba, es comprender, por qué, porque, también el que roba, es una reacción, a algo, que se le quitó a él, o sea, a que no supo, cómo generar lo suyo, o alguien, no le dio, lo que le correspondía, alguien, lo dejó en la negligencia, o, se sintió, excluido, que también, está equivocado, está errado, por las leyes, de la naturaleza, la colectividad, primaria, de la especie, excluir a alguien, abandonarlo, es, hacerle mal, o sea, repartir todo, para todos, y dejar, no, a ustedes no, a ustedes no les doy, es hacer mal, entonces, al, ese mal, genera, una reacción, porque, como dije, el bien, es, lo primero que viene, y no acepta, que, se le dañe, que se le ataque, entonces, fue, y le robó a alguien, o sea, el ser humano, es más inteligente, que eso, se da cuenta, que, que no puede funcionar, el mundo, robándole, robándonos, entre nosotros, pero, para darte un ejemplo, aún el que roba, y entonces, todos somos víctimas, de cierta manera, en, en que algo atacó, el derecho primario, de la vida, de ser, de vivir, de, de expanderse, de, de amar, de, de proliferar, de crecer, todos somos víctimas, de que algo atacó, eso, entonces, lo que estamos comparando, cuando decimos, la luz, y, el bien y el mal, o sea, la luz y la oscuridad, eh, en realidad es, el atacar, y, el crecer, que son dos cosas, completamente distintas, no como te dice, el yin y yang, la vida, es el bien, el balance, entre el bien y el mal, y es una simetría, y que decimos, que es el hombre y la mujer, también una simetría, toda una simetría, entonces, vas a tener el bien, y vas a tener el mal, no, en realidad, la sabiduría, del, vieja, tan, antigua, no sé si es el budismo, yin y yang, viene de, de la china, viene, del confucionismo, me parece, no sé, pero bueno, en algún momento, fue mal interpretado, o sea, fue sobresimplificado, o quizás, nunca lo entendieron bien, pero, en realidad, no hay una simetría, de bien y mal, está, el bien, que es, lo más, es todo, o sea, es como la bola, la masa, de energía, el plasma, de la tierra, eh, la fuerza vital, el sol, en el medio del planeta, o sea, es lo que tiene que ser, es lo, eh, podría, lo más bien, estar solo, si no hubiese, parece, en el universo, el sol está lo más bien, nada, 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 nada lo toca, nada hace nada, los cometas, desaparecen adentro del sol, lo único que va a ocurrir, es que se va a gastar, se va a consumir, pero en la tierra, el bien, tiene que compartir, la esfera de la tierra, con otras cosas, que también quieren vivir, expanderse, entonces, como el espacio está limitado, por la atmósfera, y todos tenemos que, tenemos más deseo de vivir, de lo que podemos, ocupar físicamente, entonces, nos terminamos, doblando, arrugando, empujando, atacando, estoy hablando de todo, los árboles, los animales, y los seres humanos, todo lo viviente, eh, encontramos, se encuentra con lo que, bueno, y en ese, en ese sistema, se encontraron, se desarrollaron relaciones, o sea, el animal, aprendió, a que, no le, que no le, que el mal, se convirtió, en, en comerse otro animal, poner, en atacar a otro animal, para comerlo, este, entonces, eso, eso, es, es, unas, un, un, una enseñanza, eso fue un enseñamiento, existencial, eh, sí, y es muy interesante, porque, ¿sabes lo que quiere decir eso? que, en realidad, no estamos condenados, a una existencia, de tener que soportar, siempre el mal, o la batalla, del bien y del mal, como comúnmente se ha, como siempre se ha dicho en la historia, estaríamos, eh, ofrecer, habremos sido, ofrecidos, ofrecidos la oportunidad, de existir en la conciencia del bien, y, de darnos cuenta, que el mal, que ocurre, el ataque, el, el, el atacar, al, al, al estado pacífico, de la luz, y de la vida, del amor, es, la, la, la queja de un mal, un problema, la queja de un problema, entonces, cuando, si fuésemos tan sabios, como gobiernos, o como países, de entender esto, cuando, para darte un ejemplo, cuando, un, un terrorista de ISIS, le pone una bomba, a, a un, a un colegio, a, que nunca hizo eso, en realidad, a una, a una discoteca, este, alguien, alguna calma, inteligencia, algún, algún, ser, o alguna, eh, no sé, cómo te puedo decir, un grupo, de analizadores, eh, muy calmos, y, y, y espirituales, harían, un análisis, sociológico, lógico, de eso, para decir, bueno, y llevarlo, y probablemente, seguirían un camino, muy parecido, que es, lo que ellos dicen, que Estados Unidos, viene acá, a, a ocupar, el imperio, a sacar nuestros recursos, y, y, tenemos que defendernos, y, por lo tanto, para existir, porque no queremos que nuestra cultura, desaparezca, entonces, vamos a, a defendernos, porque es el derecho, de todo ser humano, pero, además de, de ir paralelos, a, a, a mucho, de lo que ellos, probablemente, dirían, también, comprenderíamos, por ejemplo, más fácil de comprender, si un, un chico, caprichosamente, le termina, pegando, a la mamá, mal, eh, porque no quiso aceptar, que le dijo, que se comporte, o que tiene que comer algo, o que no puede comprar algo, no se puede comprar algo, con él, ese, ese comportamiento, hoy en día, nosotros lo, lo interpretamos, como que hay que, y justa, en cierta medida, sí, hay que, hay que aprender, a convivir, o sea, que no podemos, dejar que nuestros enojos, y nuestras explosiones, de furia, se ventilen, incondicionalmente, porque entonces, estaríamos todos locos, nos estaríamos, constantemente, atajando, este, pero, más sabio, es comprender, que ese, varoncito, está desarrollando, su independencia, y la personalidad, de la madre, lo, lo mete en conflicto, con, un deseo, natural, que él tiene, para afirmarse, afirmar, y desarrollar, su, eh, su personalidad, la, el establecimiento, de su personalidad, entonces, eh, entonces, comprenderíamos, que el motivo, por el cual, violentamente, agredió, es una queja, del ser humano, en su forma natural, que, necesita, hacer estas cosas, para desarrollar, su mentalidad, su personalidad, eh, su fisiología, su ser, por un dictamen, de la naturaleza, de la evolución, y que entonces, nos indica, al ser, al reconocer eso, como una queja, en vez de, una, un acto violento, y mal educado, por parte de un niño, pero como una queja, del ser, nos lleva a comprender, qué es lo que está causando, la presión, la presión, la está causando, los eventos, la manera, en que se relacionan, y se tratan, a esa edad, todo, casi todo, tendría que ver, con la manera, en que, la madre, lo está criando, muchos padres, creamos, hacemos conflictos, hacemos que nuestros niños, se comporten, o, no hagan, o hagan, ciertas cosas, y después, nosotros mismos, después, agredimos, las consecuencias, de como nosotros, creamos a nuestros hijos, a nuestros hijos, y es así, o sea, que, habría, tendríamos que ser mucho mejor, mucho más inteligentes, mucho mejor educados, y sabios, como padres, y en la sexualidad, la sexualidad nuestra, no la conocemos, hemos hecho un desastre, nos ponemos a reinventar, la rueda, y a arruinar vidas enteras, porque nos pensamos, que es un derecho civil, colgarnos, de una, de una araña, de una araña, estoy traduciendo del inglés, porque en inglés, cuando te querés, cuando querés hacerte el loco, te colgás una araña, la luz, de cristal, una araña de cristal, no me salió muy bien, en castellano, bueno, me voy a callar, y, espero que, espero que hayas podido, entender la mayoría, de esto, y perdóname que haya sido tan largo, pero bueno, si lo escuchaste todo, quiere decir que, tan, tan, tan tortuoso, no debe haber sido, hasta luego, chau.